El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha destacado el vínculo histórico con el agua que tiene Sacedón. Vínculo que data desde que el municipio estuvo asentado el Malneario Real de la Isabela y por la puesta en marcha del trasvase desde la cabecera del Tajo, en una decisión que nos perjudicaba y que fue adoptada durante el franquismo, cuando no podíamos votar y ni siquiera teníamos voz. Pablo Bellido recuerda que somos una tierra solidaria y ha salido al paso de las críticas de los que dicen que hay que oponerse a los trasvases para que beban los vecinos del propio territorio. Aquí, tiempo después, cuando no podíamos votar y cuando no teníamos voz, se decidió hacer un trasvase, un trasvase que evidentemente beneficiaba a unos frente a otros. Aquí, desde que tenemos voz, desde que Castilla-La Mancha tiene voz, hemos reivindicado el fin del trasvase. Nunca negando el derecho a beber de nadie, somos absolutamente solidarios y queremos que todos los ciudadanos de nuestro país tengan garantizado el derecho al abastecimiento de agua. Tanto que me revelo frente a quienes dicen que da igual que el agua salga de estos embalses para ir a regar regadíos ilegales o campos de golf como si va a dar de beber a paisanos de otros lugares como la provincia de Albacete o de Ciudad Real. Eso sí, no ha podido evitar poner en valor los gestos que se están consiguiendo por parte del Gobierno central para reducir los trasvases que se aprueban, aunque son, reconoce, insuficientes. Hoy estamos más contentos que antes. Hemos conseguido, gracias a la perseverancia del Gobierno de Castilla-La Mancha, delegado, y gracias a la sensibilidad del Gobierno de España, pasar de 38 a 27 hectómetros cúbicos de trasvases en fase normal. Es decir, que de cada cuatro trasvases nos ahorramos uno, básicamente. Estamos más contentos o, si queréis, menos descontentos. Nunca satisfechos porque seguimos teniendo la misma hoja de ruta para defender nuestra provincia. Gobierne quien gobierne en Madrid, nosotros vamos a seguir diciendo no al trasvase con claridad. Por todo ello, hace un llamamiento a la unidad para conseguir el verdadero objetivo que se persigue, acabar con los trasvases. Los fuegos, los incendios se apagan con agua. De la misma manera que el incendio que provoca la indignación de esta provincia por cada trasvase, también se tiene que resolver con agua. Por eso es muy importante que todos defendamos con unidad aquí, en nuestra provincia, pero también en nuestra región. Y, por supuesto, y sobre todo en Madrid, nuestra postura clara, nuestra postura firme de decir no al trasvase Tajo Segura y sí a los intereses de la provincia de Guadalajara.